19 de junio, mi perdón me olvido, por ti, mi amor te vivo, no has muerto, no has muerto, no has muerto camarada, tu muerte, tu muerte, tu muerte será vengada, tu muerte, tu muerte será vengado, lucha, 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 no dejes de luchar por un gobierno obrero, campesino y popular. Lucha, 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 no dejes de luchar por un gobierno obrero, campesino y popular. Un excepción bendito de la paz, que levanta este amor popular. Ya se anuncia la nueva alborada, todo el pueblo comienza a luchar, recortando al maestro valiente, cuyo ejemplo fue hiciera imortal, ¡Gracias!